¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Ya estoy haciendo un video! ¡Tati! ¡Ya estoy haciendo un video! ¡Ya no me tienes que enseñar! ¡Major ya ni te muestro! ¡Ya es mojera! ¡Se me ha ablojado hasta que estoy viendo! ¿Qué es eso? ¡Está grabando! ¡Ah, no! ¡No me lo tengo! ¡2! ¡No me lo tengo! ¡No me lo tengo! ¡No me lo tengo! Gracias. 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 Gracias.